El piloto oaxaqueño Emilio Velázquez habló para las cámaras de MBM Deportes sobre este 2016 y lo que viene para él y la escudería MRSI Racing Team. Pues bien, a gusto, muy contento con un apoyo incondicional por parte de MRSI. El contador José Antonio creo que este año se voló la barra, nos dio carta abierta para trabajar y creo que es algo muy loable, algo que nos hemos ganado y que vamos a tratar de aprovecharlo lo más que se pueda. Vamos a aprovecharlo al 100% y pues sí, como decía el contador José Antonio, una instrucción que dio fue el bicampeonato de la carrera Panamericana, lo demás ni lo platicamos, yo creo que lo demás como que no le interesa, es un decir que no le interesa, pero no, lo que él quiere es la carrera Panamericana, pero bueno, nosotros vamos a tratar de que sea la Panamericana y el Campeonato Nacional. Sobre las modificaciones del Evo 9 y las fechas del Campeonato Nacional de Rallys, habló el actual campeón de la carrera Panamericana. Bueno, solamente se le hizo un overhauling de todo lo que se le tiene que cambiar año con año, todas las piezas de desgaste, las piezas de recambio que son normales para que el coche no falle y una computadora que se trajo de Italia para, modifica por ahí el tema del turbo, algunas cosas de la inyección para que el coche sea más rápido. Entonces, eso es todo lo que se hizo este año, el coche prácticamente sigue siendo el mismo, pero bueno, además tampoco se le puede hacer mucho más, porque es el tope del reglamento en el que se encuentra y pues sobre eso tenemos que trabajar. Bueno, empieza el 8 y 9 de abril en Aguascalientes, luego el 4 y 5 de mayo en Guadalajara y así sucesivamente vamos a tener la fecha de Oaxaca el 19 y 20 de agosto y termina en Cuernavaca, ¿no? Que antes era el Rally Acapulco, pero bueno, ahora por cuestiones de seguridad no se puede hacer, entonces se va a hacer en los alrededor de Cuernavaca, algunas etapas de las que se usaban antes, pero bueno, seguirá, ahora la meta final será en Cuernavaca, ¿no? Después de que por muchos años fue Acapulco, creo que 50 años fue Acapulco, pero bueno, ahora las condiciones no permiten estar por allá y pues prácticamente son 7 fechas que se estarán compitiendo, 3 de terracería y 4 de asfalto y pues bueno, la próxima, como te digo, es Aguascalientes y la principal para nosotros que es Oaxaca, ¿no? El 19 y 20 de agosto. Emilio Velázquez también comentó que es lo que espera para este 2016 cuando busque el bicampeonato de la Panamericana y dijo que no habrá para él más competiciones en este año. Yo creo que lo primero que vamos a encontrar va a ser a todos los contrincantes rediseñados, ¿no? Yo creo que todo el mundo se va a preparar muy fuerte, va a ser una Panamericana muy difícil y pues lo que esperamos es que todos vayan tras de nosotros, esa es la realidad, ¿no? Todo el mundo va sobre el campeón, nosotros lo sabemos, lo estamos preparándolo muy fuerte para psicológicamente más que nada saber que vamos a tener una presión muy fuerte porque pues en primera toda la gente de Oaxaca va a querer que ganemos, ¿no? Mucha gente de México va a querer que ganemos y pues mucha gente de otros lados nos va a querer ganar, ¿no? Principalmente el Erdameirón de Francia que yo creo que va a ser el principal contendiente. Por ahí también regresa Carlos Anaya, cuatro veces campeón de la Panamericana y dos o tres por ahí que vienen muy fuertes, ¿no? Entonces sabemos que va a ser difícil pero no imposible, ¿no? Entonces nos vamos a preparar muy fuerte, ya lo estamos haciendo desde ahorita y vamos a tratar de ganar. No, 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 bueno por ahí estaba el Coast to Coast pero ahora lo pasaron hasta marzo del 2017 por cuestiones de logística pero no estamos tan enfocados en eso y pues la verdad tampoco queremos buscar nada más, ¿no? Porque si no sería un distractor al que no estemos acostumbrados y ahorita no podemos pues poner en juego nada, ¿no? Ahorita tenemos que ir sobre nuestro objetivo principal y vamos a tratar de cumplir. No nada, solo un saludo ahí a toda la gente que nos ve en MVM Deportes y pues que la pasen bien. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.